Dime que vamos a hacer Chica a mi quien siempre llamas Esto que tenemos es un secreto Contigo me clamor y sentimiento Lo mío real baby yo no te miento No quiero otra porque te estoy sediento Siempre me llamas pa' llegarle Me tiene ansioso con ganas de darle Y aunque no te quieran ver Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Llevas toda la noche tentándome Tú lo piensas y dale acércate Pa' lo oscuro cae y no se ve Mientras yo te caliento tú solo entré Llevas toda la noche tentándome Tú lo piensas y dale acércate Vamos pa' lo oscuro cae y no se ve Mientras yo te caliento tú solo entré Porque coincidencia cuando lo hacemos con consistencia Pero pa' mi es que ya tiene experiencia De ese bumper yo quiero ser dueño Ya tengo hasta la licencia Todo callao' sin dejar evidencia Conmigo te llevo, no importa si tienes ego Mami, por ti que me atrevo y más por un culito nuevo Te tengo chequeado desde hace rato no lo niego Te trata que arde y tú que andas bien prendida en fuego Baby, conmigo te llevo, no importa si tienes ego Mami, por ti que me atrevo y más por un culito nuevo Te tengo chequeado desde hace rato no lo niego Que quiero comerte completa y detrás te me pego como lego Porque Llevas toda la noche tentándome Tú lo piensas y dale acércate Vamos pa' lo oscuro cae y no se ve Mientras yo te caliento tú solo entré Mientras yo te caliento tú solo entré Acelera y bajamos la bellaquera